y qué tal bienvenidos al último módulo el módulo 8 y vamos a ver el tema de seguridad acá tenemos dos componentes importantes primero autenticación que es todo lo que es el login de usuario mediante credenciales por lo tanto a través de un username y una contraseña el segundo componente es autorización que está basado en permisos a roles de usuario entonces podemos acceder a una sección según el rol al cual pertenece el usuario bien vamos a comenzar primero con un ejemplo sencillo donde se guardan o almacenan los usuarios con sus roles en memoria y después veremos un ejemplo un poco más avanzado donde se guarda la información en la base de datos bien nos vamos a netbeams acá tengo importado el proyecto del módulo 8 hay dos proyectos está el proyecto el m8 que es el básico en memoria y tenemos el segundo proyecto con base de datos que lo vamos a revisar después bien entonces lo primero tenemos en la configuración el security yaml este archivo es muy importante para configurar todo lo que es seguridad y acá está todo está todo lo relacionado a la seguridad de nuestro proyecto primero que tenemos el proveedor de seguridad por defecto viene en memoria entonces in memory acá podemos crear usuarios por ejemplo el usuario a guzmán y admin con su contraseña y su rol y su rol al cual pertenece bien puede tener uno o más roles y también podemos tener un proveedor en memoria pero también podemos tener proveedores como base de datos entonces incluso podríamos tener más de un proveedor lo siguiente importante es el codificador de la contraseña que vamos a utilizar acá en el ejemplo usamos texto plano o plain text ya que la contraseña es un texto literal sin ningún tipo de codificación en el siguiente ejemplo vamos a ver cómo codificar con con un hatch luego tenemos el firewall acá se configura la página de login que vamos a implementar acá el form login con la ruta acá tenemos el login pad la ruta login y la ruta que va a revisar o que va a realizar el proceso de autenticación también va a ser login por lo tanto cuando se muestra formulario y cuando se procesa el formulario se envía con el usuario y la contraseña y automáticamente lo va a interceptar un listener del request que ya está implementado por symphony y va a realizar el proceso de autenticación según los datos almacenados de los usuarios en providers luego tenemos la información de logout el pad por ejemplo acá le colocamos logout y la página target o nuestra página que se va a ir después de cerrar sesión luego tenemos el acceso de control que sería la autorización autorización o ACL es lo mismo ACL significa lista de control de acceso así básicamente están los recursos y los permisos a través de roles acá tenemos para el pad catálogo solamente puede ser accedido por admin para el pad usuario solamente puede ser accedido por el admin y el rol usuario para logout solamente admin y también usuario acá podemos tener un arreglo de roles o bien un solo rol y para el sitio en general vamos a indicar que se puede acceder con usuarios invitados o anónimos acá básicamente el home y todas las páginas o rutas que sean distintas a catálogo usuario y logout es muy importante el orden en que se registran el acceso de control entonces es importante que el último sea ese indique para el resto de nuestras páginas ya que al colocar acá un slash junto con este símbolo indica un patrón por lo tanto esto se va a aplicar a cualquier URL de nuestro sitio web por supuesto incluyendo la ruta base y va a excluir todas aquellas que se registraron con anterioridad por eso es importante el orden bien, ya tenemos nuestra configuración ahora faltaría revisar el controlador si se fijan acá tenemos un login pad por lo tanto eso implica tener un controlador de autenticación o de login y también su vista con el formulario entonces acá nos vamos a controlador autcontroller acá el nombre da lo mismo le pueden poner aut o login el método y lo importante acá es la ruta login entonces esta acción básicamente se va a invocar cuando queramos desplegar el formulario de login al usuario en el fondo para nuestra página con formulario de login y también en caso de error el listener que maneja Symfony por detrás de escena ese proceso no lo vemos es transparente pero en caso de que falle el login automáticamente nos va a redirigir a login action justamente para obtener los errores y poder mostrar junto con la página login para volver a intentar el inicio de sesión ahora si se realiza con éxito el login va a continuar con la ejecución de la página que estaba protegida por ejemplo si queremos acceder al catálogo y estamos sin login sin inicio de sesión automáticamente va a redirigir a la página login si ingresamos los datos correctamente vamos a continuar hacia el catálogo si falla se va de vuelta al login y muestra los mensajes de error nuestra plantilla de login la tenemos en out login es bien simple bueno acá primero valida que el usuario haya iniciado sesión si inició sesión simplemente muestra el username con un mensaje ya inició sesión básicamente para que no vuelva a mostrar el formulario de login en caso de que no inició sesión muestra el formulario en caso de que se envió datos incorrectos y falló el login acá se muestran los mensajes de error junto con el formulario entonces este sería nuestro formulario tiene que tener un username y un password es importante que el nombre del campo sea igual a guión bajo username y el password guión bajo password estos son los nombres de campo tanto para username como para password que va a leer en el listener de seguridad de symphony entonces es importante que tengan exactamente este mismo nombre tanto para username como para password ahora ahora por supuesto que el username puede ser un nombre de usuario también podría ser un email acá en security acá se puede colocar un un correo electrónico en fin sirve para para un campo que la única característica que debe tener es que sea único entonces puede ser un email o un nombre de usuario también puede ser por ejemplo un número o un rol tributario no es cierto acá sería root en chile por ejemplo bien y tenemos el botón el botón para enviar y se va a ir a login a la página login recordemos que esta página de login cuando se vaya al login no es cierto va a ser interceptado por el listener de forma automática si realiza bien el proceso de autenticación va a continuar con el recurso con la página de lo contrario redirige al formulario con los errores bien vamos a probar el ejemplo vamos a ejecutar bien entonces si nos vamos a bueno a home hay acceso si nos vamos a usuario va a pedir el login si nos vamos a otra página va a funcionar ya que no están restringidas en la lista de acceso si nos vamos a contacto también va a funcionar también se puede acceder ya que es público pero si vamos a catálogo ahí ahí tenemos un control de acceso recordemos que el control de acceso es para catálogo usuario y logout obviamente logout solamente pueden cerrar la sesión usuarios registrados por lo tanto admin o user bien vamos a iniciar con por ejemplo con a guzman entonces a guzman es del rol user por lo tanto tiene acceso tanto a usuario como a cerrar sesión pero no a catálogo por lo tanto si intentamos acceder con a guzman a catálogo va a lanzar una excepción un error entonces nos vamos y la clave la tenemos como demo entonces colocamos demo y login justamente acá intentamos acceder al catálogo y como iniciamos sesión con a guzman nos tira un error una excepción de acceso prohibido ahora por supuesto esta página se puede customizar y personalizar eso lo pueden revisar en el workshop en el pdf continuamos con por ejemplo si volvemos atrás y nos vamos a usuario ya podemos acceder a usuario recordemos que está protegida con el catálogo bueno no tenemos acceso ahora sí ahora podemos cerrar sesión con lockout y si tratamos de acceder a usuario muestra la pantalla login ahora vamos a ingresar con admin y con demo recordemos que admin puede acceder a todo tanto a usuario como contacto como catálogo ahora ya tenemos acceso a catálogo podemos editar eliminar en fin bien ahora revisemos cómo sería esta misma implementación pero con base dato usando doctrin en vez de guardar a los usuarios en memoria con el providers y memory bien entonces nos vamos al proyecto con base dato antes quería hacer una acotación los roles se tienen que nombrar con el con el prefijo rol guión bajo eso se tiene que respetar siempre entonces siempre el rol va con rol guión bajo y el nombre del rol y en mayúscula todo en mayúscula ya sea para memoria o para base de datos bien vamos a cerrar los archivos y vamos a abrir el proyecto para el módulo 8 DB bien vamos a estudiar el security la configuración y acá vemos en providers que tenemos en memoria pero también tenemos doctrine DB provider y para este proveedor vamos a configurar el entity la clase de doctrine orm app bundle usuario que sería nuestra clase de entidad persistente con doctrine con las anotaciones y mapeo a la tabla usuarios luego indicamos el atributo o la propiedad username la cual se va a utilizar para el login como se mencionaba anteriormente podemos usar username o también podríamos usar el campo email pero siempre la condición es que tiene que ser única luego tenemos el encoverse acá en la clase entity usuario utilizamos el hash bcrypt el hash bcrypt que es propio del motor de PHP si vemos el ejemplo anterior utilizamos texto plano y como estamos trabajando con memoria la clase usuario es propia ¿no es cierto? de y se utiliza una clase por defecto de seguridad acá security core user con texto plano aunque también acá se puede configurar con con algún tipo de algoritmo o hash pero acá usamos en memoria por lo tanto cuando se utiliza en memoria se utiliza la clase usuario que viene por defecto en el componente seguridad de symphony cuando usamos orm con doctrine usando base datos acá usamos la clase usuario implementada ¿no es cierto? por nosotros y acá se tiene que especificar el el atributo que se va a usar para el login luego en firewall indicamos el proveedor por defecto que vamos a usar en este caso doctrine de proveeders el nombre puede ser cualquiera pero tiene que coincidir acá con con el que se va a utilizar por lo tanto si en providers colocamos como nombre doctrine db provider acá se tiene que hacer referencia a ese mismo nombre luego tenemos el form login el logout con las rutas igual y el acceso a control acá lo tenemos comentado porque también podemos usar anotaciones para el acceso a control entonces podemos usar en definitiva hay tres alternativas una usar acceso a control en el jam como regla de seguridad tal como lo tenemos acá incluso se podría descomentar bien o bien o bien entonces eso sería una alternativa vamos a dejar comentado como lo teníamos la segunda alternativa es usar anotaciones en el controlador por ejemplo si nos vamos independiente si utilizamos base de datos o no simplemente acá lo hicimos con anotaciones para complementar un poco y variar si nos vamos a catálogo perdón en el otro ejemplo en el ejemplo con base de datos si nos vamos al controlador catálogo acá tenemos la anotación configuration security la utilizamos sobre sobre la clase controladora y también se puede utilizar sobre métodos sobre los métodos action por lo tanto puede ir a nivel de clase para que aplique a todas las acciones o bien en métodos action por separado acá se utiliza el método hash role ¿no es cierto? con el nombre role si tiene el role admin entonces va a aplicar el catálogo controller en el user controller acá aplicamos tanto para el role user como para el role admin con el operador or y una tercera forma es a través de código a través de código también se puede utilizar mediante el API de seguridad por ejemplo si nos vamos al workshop por eso es importante también que lean el workshop con detalle acá acá tenemos un ejemplo de un un método action y acá a través del componente security authorization checkers checker lo obtenemos desde el contenedor y con el método is granted podemos validar si es un usuario autenticado esto es para todos los roles ahora si queremos para un role en particular acá colocamos el nombre del role por ejemplo role guión bajo admin entonces si no no es cierto si es distinto lanzamos una excepción un error entonces acá crea una excepción de acceso denegado y va a mostrar la página de acceso prohibido un forbidden recuerden que esa página se puede customizar entonces eso sería a través de código y también por supuesto se puede utilizar en las vistas el helper is granted con el nombre del role o también si el si el usuario está full autenticado con con la constante is authenticate full bien como decía que lanza una página de acceso denegado o prohibido 403 por defecto pero se puede personalizar y acá hay un link a la documentación de symphony de cómo customizar la página de error con cada una de las excepciones por ejemplo acá error 403 ahí se puede crear la vista con el mensaje más personalizado bien continuamos con el ejemplo entonces estamos usando anotaciones pero también se puede utilizar código o bien reglas de seguridad en el archivo security jam bien entonces ahora nuestras clases entity acá tenemos usuario una clase orm entity con atributo nombre apellido username este es el atributo o propiedad utilizada para el login pero también podría ser email lo importante es que sea único bien y otro punto importante que debe tener una clase user de login de seguridad es que implemente la interfaz user interface interface acá estamos implementando una interfaz del componente security para que esta clase de doctrine pueda representar un componente una clase user de seguridad entonces esta interfaz al final nos obliga a implementar un par de métodos por ejemplo el método limpiar credenciales en este caso no es necesario ya que lo hace de forma automática con el logout pero igualmente acá se puede se pueden limpiar los atributos con null por ejemplo el método get roles obtener roles acá vamos a tener una relación con la clase role que la vamos a ver después la vemos en detalle pero un usuario puede tener varios roles entonces a partir de esa relación obtenemos los roles y creamos un arreglo con los nombres de role que serían del tipo string retornamos un arreglo de string con los nombres de los roles que es la forma en que lo maneja symphony security y también otro otro método como get salt también tenemos serializ y un serializ que son necesarios ya que también estamos implementando la interfaz serializable para que este objeto se pueda persistir en la sesión http bien entonces estos métodos son importantes ya que básicamente bueno get roles es muy importante básicamente la interfaz nos dice de que esta clase es una clase de usuario de seguridad de security y tenemos también la clase role la clase role entonces ahora por supuesto que role la clase user con role tienen una relación ¿no es cierto? tenemos un usuario puede tener muchos roles un usuario puede tener varios roles está mapeada ¿no es cierto? es decir la relación es hacia la clase entity role y mapeado por el atributo usuario en la clase role acá tenemos y acá son muchos roles y un usuario con el join column usuario id bien entonces si nos vamos a a la estructura de base de datos de la tabla acá tenemos las tablas usuario acá tenemos la estructura con el id nombre apellido email username password son los campos de la clase entity y también tenemos role entonces un usuario puede tener más de un role por ejemplo acá el usuario con id2 tiene el role user y el role admin mientras que el usuario con id1 tiene solamente el role user y la estructura es bastante simple el id usuario id y el nombre del role el código sql o el script sql lo tienen en el pdf en el workshop ahí lo pueden obtener bien y continuamos con con la ejecución del ejemplo con base datos lo vamos a ejecutar bien de nuevo acá usuario es de acceso restringido pero recordemos que usuario utiliza un uno de los ejemplos que teníamos utiliza un listener de control de visita entonces está aplicando primero el listener implementado por nosotros el horario de acceso de cliente no sé si se acuerdan en alguno de los primeros módulos entonces se aplica ese listener y por supuesto no alcanza a ejecutarse el listener de seguridad por lo tanto acá redirige al home indicando que estamos fuera de horario pero por ejemplo si podríamos modificar la hora de nuestro equipo para forzar y ahí si ¿no es cierto? entonces acá bueno como está con el ejemplo pero como estamos dentro del horario ya que cambié la hora del equipo entonces redirige al login y se está aplicando el interceptor o el listener de seguridad y catálogo es lo mismo catálogo bueno contacto y todas las otras páginas no tienen control de acceso pero si usuario y catálogo ya que lo manejamos con las anotaciones recordemos que catálogo maneja ahora anotaciones de security bien entonces vamos a iniciar sesión con admin y con demo y ahora si tenemos acceso a catálogo y también a usuarios ahora si cerramos sesión nos vamos a usuario ingresamos con a Guzmán recordemos que a Guzmán el usuario con ID 1 solamente tiene el rol usuario user la clave demo ahí deja de acceso a usuario pero catálogo no sigue con acceso prohibido ya que uno tiene que ser administrador bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor Andrés hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!